Sé que es el inicio del campeonato, el primer partido del campeonato, y no hay por qué a lo mejor preocuparse demasiado. Pero la actuación de ayer del equipo de Motagua creo que dejó muchas incertidumbres. Sobre todo, en lo particular, hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, que no veía un equipo con esa rebeldía. O sea, faltó rebeldía, sobre todo en el segundo tiempo, de parte de los dirigidos por Diego Martín Vázquez. No sé qué pasó, no sé exactamente, sé que tuvieron un par de bajas, pero no es excusa. Tienen un enorme plantel, Motagua, y jugó contra un equipo que en la previa era limitado. Felicidades a la Honduras de Progreso, comandado por John Jairo López. Extraordinario partido. Pero retornando al tema, volviendo a Gala Génesis, no sé qué es lo que está ocurriendo con Motagua. Porque lo he visto jugar muy bien, bien, mal, regular, pero nunca, nunca fue superado como lo fue el día de ayer. Y no por la parte futbolística, al menos es mi apreciación. Sino que en la parte de meter, de correr, de luchar, esa rebeldía que siempre ha caracterizado a este equipo, ayer faltó. Vamos a estar analizando esto y mucho más. Me encantó la jornada, me encantó. Muchos goles, cero expulsados, que no es un tema menor. Todos los equipos, los ocho que participaron en el día de ayer, convirtieron tantos. Y en minutos nada más va a iniciar el partido. No quisiera estar en el pellejo de Platense, no quisiera estar. Porque ganaron todos los que están ahí arriba de él. Platense, que va a visitar en el Estadio Monazán a Maratón. Señores, esto es Sin Anestesia. Buenas noches. Así, en breve modo, la actuación ayer de Motagua. Buenas noches, compañeros. Un gusto siempre estar aquí en el programa. Yo creo que hay una serie de sensaciones, Carlos, en el caso de Motagua. Desconfianza, inseguridad, torpeza. Pero lo que tú dices, me parece muy acertado, el hecho de que no se negocie la intensidad, no se negocie el carácter, no se negocie el espíritu. A partir de ahí, esa confianza por la no participación de algunos jugadores que han sido baluartes, por decirlo así, del equipo, genera eso más la incertidumbre de la tendencia del cuerpo técnico. A partir de ahí, no solo referirse, Carlos, a Motagua, sino a varios equipos que pareciera que fue la primera jornada por el fútbol, por la intensidad, por la exquisitez, por el gusto y por la pertenencia. Yo creo que esto nos da buenas sensaciones, esperando que hoy Maratón y Platense también hagan un fútbol vistoso. Eso es importante, diría yo, más allá de lo del Olimpia, lo del Victoria, que es un golpe de autoridad que lo catapultó y prácticamente dejó atrás a tres rivales en la primera jornada, Carlos y compañeros. ¿Vas a hablar de todo el partido? No, quería dar espacio para que los demás se ubicaran bien en el contexto del programa. Te hice una pregunta, señor Motagua, me terminaste hablando de los cuatro partidos. No, pues sí, es que la gente necesita una concepción global, Carlos. Me dejaba presentar a Enrique Merino, alguien de Motagua, alguien que es aficionado de Motagua, lógicamente. Uy, aficionado. ¿Estás preocupado por lo de ayer? Buenas noches, compañeros. Antes que nada, buenas noches. No, para nada. No es excusa, tampoco que le hicieron falta algunos jugadores, pero sí, compartimos. Es la primera jornada en la cual, ojo, hace mucho tiempo Motagua no perdía su primer partido. Con eso no es que el augurio va a ser negativo, ni mucho menos, pero creo yo que hay mucho que analizar en este partido. Y usted, Daeri, buenas noches. ¿Qué sensaciones te dejó a Motagua? Buenas noches. Porque estamos enfocándonos en la previa de lo que va a ser este partido. Sí, bueno, creo que es un desconcierto total, desconcierto azul lo que le está pasando a Motagua. Bueno, mencionaba Quique lo de la situación estadística. Tenía 10 partidos de no perder Motagua contra Honduras del Progreso. Y viene a caer en el arranque de este torneo cuando tenés que sumar puntos ante un rival que no te debería costar mucho. Que prácticamente tenés garantizado los 6 puntos tanto en Tegucigalpa como en Progreso. Pero esta vez... Este equipo le sacó un campeonato, ¿eh? Claro, sí, hace muchísimo tiempo, por cierto. Y desde ese momento no le ganaba el Honduras del Progreso a Motagua. ¿Qué pasa con Motagua? Creo que todavía está choqueado de lo que pasó en el mes de diciembre. Y todavía no le encuentra a Diego Vázquez la vuelta. Porque antes de arrancar el programa mencionábamos que Diego no es el culpable de que la que falle Villafranca para, por lo menos, rescatar un punto. O la jugada del gol que Ruggier tiene mucho que ver. Aparte del enganche donde se va el juvenil Maradiaga. Pero bueno, esas son situaciones del campeonato y de un mismo partido en sí. Bueno, voy a hablar ahora con alguien que tiene pasado de Motagua, que disfruta, que sufre. Capi. ¿Eh? Voz autorizada. Capitán. Voz autorizada. Voz autorizada. Campeón también. Sí. No sé si te tienen que sacar la mascarilla para recuperarte. ¿Estás bien? No estás agitado, no estás ahogado. No, él no viene a entrenar. Él no viene a entrenar. Buenas noches, compañeros. Sí, realmente que se ha dicho una palabra que a mí en lo personal sí me preocupa este arranque. Nosotros, es que aparte del resultado negativo, vimos facetas del partido donde a mí, pues en lo personal no me gustó como jugó el equipo. Realmente que muy poca cohesión, futbolísticamente no sentí que estaban bien armados. Realmente que este partido casi desde el comienzo de Honduras de progreso, pues se tomó la batuta y eso no es fácil para un equipo como Motagua, ¿verdad? Que viene de estar peleando torneo a torneo los primeros lugares y ahorita, pues realmente que sí me desgustó realmente cómo jugó y aparte pues el resultado, aunado al resultado, pues creo que me siento un poco desilusionado. Lógicamente que es el primer partido, pero veremos si el equipo es capaz de recomponerse, porque como dicen algunos ahí, ya Díaz no se perdía de inicio. Bueno, esperamos de que esta vez, perdiendo de inicio, el equipo pueda tener mejor final. Bien, estaba sudando un poco, digo, a ver cómo vemos el resumen, ¿no? Sí. A ver cómo vemos el resumen, pero no, ya está, ya está. Lo íbamos a escuchar. Sí, viste, yo digo, hijo de... Acá vamos a tener que utilizar nuestra inventiva, que es mucha, gracias a Dios. Señores, vamos a arrancar entonces con este partido, con este partido. Yo creo que la gente de Motagua, al menos hoy, se exteriorizó en el programa de radio y con mucho fastidio, no está contenta la gente, de hecho, creo que está decepcionada. Es más, Kike, hoy en el programa la gente decía que empieza a dar la vuelta olímpica el olímpico. O sea, cero, cero confianza en este equipo. Vamos de inmediato. ¿Por qué? Porque ya día viene mal y ahí no aparece ningún otro portero, ninguna otra opción. Entonces, se tiene que aguantar con el mismo portero, por muy mal que ande. Porque en este caso, lastimosamente Licona también, que tiene que, el que tiene que encararlo prácticamente en los entrenos sanamente, ¿verdad? No lo digo malamente, sino que tiene que trabajar fuerte. ¿Por qué? Porque yo siento de que él se puede merecer una gran oportunidad. Porque Rugger ha tenido error tras error y error en los partidos. Ajá, y el entrenador, no sé si confabulado, será tan vivo que no puede buscarse otra opción para el equipo para que pueda competir mejor. Pero coincidimos en que, me parece que Motagua también no arriesgó una moneda, y lo digo literalmente, no arriesgó una moneda en contrataciones. Pero hay un detalle que no es menor, el hecho de que se ha cuestionado mucho, que ha perdido crédito, que ha perdido valor Diego Vázquez con su fuerza dentro de la institución, pero también estará perdiendo fuerza dentro del plantel, los jugadores, la desconfianza, la inseguridad, la coherencia que él ha manejado, el manejo de grupo, que ha sido para mí uno de los elementos más consistentes en sus procesos, aparentemente no se mira esa cohesión de entrada, y puede ser el detonante final para que prácticamente catapulte su salida pronto de Motagua. Es que lo que pasa es que Motagua, señores, y todos lo vamos a ver, es una olla de presión. O sea, es una olla de presión que cuando ya esté un frijolito, ya un poquito, ¿verdad? Ya más cosidito de lo normal, va a explotar. O sea, esto no es que ahorita ya tienen mala convivencia los jugadores. Ahorita se van a mencionar muchos temas, pero no, los mismos jugadores los han mencionado. O sea, no hay esa mala relación, no mala relación, pero no esa descoordinación con Diego Vázquez, es sencillamente desconfianza. Sí, pero Ale dijo recién algo muy claro también. Creo que Diego Vázquez también perdió un poco de autoridad a la hora de pedir fichajes. Eso sí. Porque él sabe que con este equipo no le ajusta. ¿Cuál es el rival de Motagua? El Olimpia. Y Motagua se tendría que haber fijado porque Motagua está padeciendo lo que padeció el Olimpia antes. Entonces, si mi rival es el Olimpia y el Olimpia, en vez de declinar, aumenta en las contrataciones, tengo que ponerme a la par. Y acá lo único que hizo Motagua fue sacar jugadores, sacar jugadores importantes, al menos de muy buen recambio. Y te trajo solamente a Olegó, a Tejeda, que bueno, no sabemos a ciencia cierta lo que puede hacer con Tejeda, que pueda llegar a pasar. Y lo de Emil Maldonado, que creo que todavía no está cerrado. No, cerrado, ¿no? Bueno, lo que te quiere decir, entonces, si interpretamos entre líneas estas situaciones que o no exigís o la parte directiva no te acompaña en traer. Ahora, si no me acompañas, déjame, entonces. Sí, entonces lo que te quiero decir es que es un mensaje, pues un mensaje entre líneas. Bueno, ya no confiamos en vos, ¿para qué te vamos a traer? ¿Y para qué lo dejas? Por el contrato. Para mí es que no le quieren pagar, pues. Yo no creo que Diego Vázquez, si la Junta Directiva subiese, ojo, a la primera fecha, le hubiese dicho, mira, Diego, el ambiente, la atmósfera está realmente mala. Ustedes lo pueden ver, sobre todo Arnaín, que es Motagua, Kike, que es Motagua, que la atmósfera está muy mala, Olimpia sigue ganando, sé que hay un contrato de por medio, pero hacernos el favor. Sos el técnico que más años ha estado en forma consecutiva. O sea, yo no creo que Diego se hubiese puesto los moños y hubiese dicho, no, 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 a mí si me echas me tenés que pagar todo. Porque tampoco le conviene a él dejar una puerta cerrada. Porque Diego en cualquier momento si se va, va a volver. Entonces, si la dirigencia, si la dirigencia no confiaba en él, no confiaba en él, no sé para qué lo dejaste. Porque si no le vas a traer ningún refuerzo, ¿para qué lo dejaste? Yo prácticamente, yo soy del criterio también de Daeri, yo lo manifesté, de hecho, desde cuando se dejó, que estaban viendo que si se quedaba o no. Yo pienso que es eso, sencillamente están cumpliendo con el contrato, Carlos. Y por más que digas que sí, andate, pero te está mandando el mensaje, que no te contrata. ¿Y perdés una relación con el pollo Gutiérrez? ¿Quién? Con el pollo Suazo. ¿La dirigencia perdés una relación? Ya la perdió. No, no, pero ¿por qué la pierde? Ah, bueno, la pierde porque sigue Diego. Claro. Entonces, no te voy a reforzar, pierdo a uno de los que invertía dinero, a cambio de que, o sea, me parece, si es así, no me parece inteligente. ¿Y quién es el perjudicado? ¿El club? ¿La afición? ¿La institución? ¿La institución? Bueno, si vos ves ahí en los mensajes que han estado mandando algunos de los televidentes o personas que siguen en las redes sociales, dicen de que van a ir al estadio, pero a decir fuera Diego. O sea, algo que ya viene siendo consecuente en los últimos tres, dos meses. Bien, sigamos entonces con el resto de la jornada. Repito, es la primera jornada. A mí lo que me vi o la sensación que me dejó Motagua es que no lo vi con rebeldía de otras oportunidades. Porque en otras oportunidades también habrá jugado mal, pero el espíritu, eso era inclaudicable. Y en esta oportunidad no lo vi, no lo vi. Exacto. Sigamos.